En el día de hoy hemos tenido una gran jornada por la democracia. Tal como lo hemos dicho, lo dijimos en repetidas ocasiones, el pueblo de Venezuela tiene un espíritu de gran pacifismo, un espíritu cívico y estábamos completamente seguros en este poder electoral, creyendo enormemente en el pueblo que el día de hoy sería, de nuevo, una gran demostración, tal como fue, de gran tranquilidad de civismo. Así que, en primer lugar, felicitamos al pueblo todo de Venezuela por esta jornada ejemplar en donde las venezolanas y los venezolanos expresaron y tomaron su decisión acerca de las cogencias de sus representantes a la Asamblea Nacional. Así que, al pueblo todo de Venezuela, muchísimas gracias y además felicitaciones por esta gran jornada por la democracia. Asimismo, le damos las gracias a todas las personas, hombres y mujeres del poder electoral, que incansablemente a lo largo de todos estos meses y a pesar de todas las dificultades que tuvimos que atravesar, pudimos cumplir con el pueblo de Venezuela, con una jornada transparente, limpia, confiable y con una gran calidad. A los hombres y mujeres del poder electoral, muchísimas gracias por su entrega y por el trabajo extraordinario que han hecho. Igualmente, queremos felicitar a los miembros de mesa, a los testigos y a todas las personas que trabajaron en la jornada electoral y, por supuesto, nuestro más profundo agradecimiento al Plan República, que como siempre trabajó de la mano con el Consejo Nacional Electoral. Como toda jornada electoral, siempre deseamos para los resultados, le decimos a los ganadores que deben celebrar, administrar su triunfo y a los que han perdido, también les decimos felicitaciones, porque participar en la democracia, participar en unas elecciones, significa asimismo fortalecerla. En este momento, hemos querido... También queremos agradecer a los acompañantes internacionales que han estado en esta jornada. Saludamos a la misión de UNASUR, a los acompañantes del CELA, que han estado con nosotros incluso en las auditorías durante todo el mes de noviembre, de manera tal que nosotros nos fuimos fortaleciendo y fortaleciendo el sistema electoral venezolano con todas y cada una de esas auditorías que fuimos haciendo. Queremos, entonces, como habíamos acordado, esto es una elección que se dan los resultados a nivel de las juntas regionales, sin embargo, hemos decidido, hemos querido, como lo hemos hecho en otras elecciones, dar el panorama nacional. Así que a partir del momento que demos los resultados electorales, se autoriza a las juntas regionales para que ellos, todos estos cargos que ya son irreversibles o adjudicables, puedan ser adjudicados y tener también sus actas de proclamación a todos ellos que definitivamente son irreversibles o adjudicables. Quedan como cargos no adjudicables todavía el Estado Amazonas en la circuncricción número uno, el Estado Apure en la circuncricción número uno, el Estado Aragua en la circuncricción número dos, el Estado Aragua en la circuncricción número tres, el Estado Aragua en la circuncricción número cuatro, el Estado Carabobo en la circuncricción número cuatro, el Estado Huarico en la circuncricción número uno, el Estado Huarico, la circuncricción número 2, el Estado Huarico, la circuncricción número 3, el Estado Lara, la circuncricción número 2 y el Estado Monádagas, la circuncricción número 1. En las listas queda solamente como no adjudicables la lista del Estado Mérida. Así mismo tenemos todavía como no adjudicable las circuncricciones indígenas de occidente, de oriente y del sur. Con una participación que para nosotros hemos calificado como una participación extraordinaria de las electores y los electores, con una participación del 74.25% de las electoras y los electores. Y con una transmisión del 96.03%, tenemos lo siguiente en términos generales de los representantes en este momento que son irreversibles. De nuevo digo, tenemos todavía unos cargos que no son adjudicables y en este momento autorizamos a las juntas regionales para que todos aquellos que son ya irreversibles y son adjudicables puedan ser en las regiones entregadas las actas de adjudicación y proclamación. En términos generales tenemos que en la modalidad nominal, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 24 representantes nominales en la modalidad lista, 22 representantes en la modalidad lista, con un total para 46 diputados y diputadas. El Partido MUT en la modalidad nominal, 72 diputados y diputadas, en la modalidad lista, 27 para un total de 99. Quedan no adjudicables 117 diputados y diputadas nominal, dos diputados listas y un total de 19 cargos no adjudicables que serán, en la medida que vayamos teniendo, esos no son adjudicables como sabemos, no son irreversibles porque las distancias son muy pequeñas. En la medida que van siendo irreversibles, las juntas regionales van a continuar el segundo boletín, el tercer boletín, hasta que el 100% de la transmisión sea y tengamos completos, irreversibles todos y cada uno de los cargos. Muchísimas gracias y les deseamos a todos que celebren y los que han perdido, también en respeto por los que ganan, en respeto por los que pierden. Esa es la democracia, gana el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias.